Y recuerda, Dios te ve. Dios te ve. Intercambios de temperatura con el entorno en forma de energía. Y esto que usted está viendo ahí no son figuritas para que llame a sus niños y se diviertan. No son los superhéroes tampoco. Son los diferentes tipos de emociones de las cuales la Universidad de Finlandia ha hecho un mapeo y le ha puesto color a cada emoción, sea tóxica o sea una emoción buena. Como usted pudo haber visto ahí, la felicidad, vea qué colores más radiantes tiene. La depresión tiene colores oscuros. La ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Las emociones tienen colores. Pero como hemos dicho en toda esta serie de programas, no les damos importancia. Creemos que con asistir a la iglesia, el día domingo, nada más, ya todo está resuelto, adoramos y alabamos. Sin embargo, estamos con frases que se vuelven como eslogan, todo lo puedo en Cristo. Hermano, ¿cómo está? Bendecido y en victoria. Y en la realidad no tenemos esa victoria de la que hablábamos. Por lo menos a mí me pasaba así hace muchísimos años y sigo conquistando terrenos a nivel emocional. Y antes de ver una notita ahí, vea hermano, vea cómo son las emociones. Juan el Bautista, Juan el Bautista fue el que cuando Jesús se apareció donde él estaba bautizando, él tuvo la revelación de decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, cuando es apresado tiempo después por el rey Herodes a causa de Herodías, los discípulos van y él pregunta, díganle a Jesús si es él o hay que esperar a otro. Imagínense la situación emocional en la que estaba Juan para hacer esa pregunta si meses antes él fue el que lo anunció, él fue el que le preparó el camino. Y así son nuestras emociones. ¿Cómo era posible que Juan podía decir, vayan, pregúntele si es él o hay que esperar otro? Claro, la parte emocional de él estaba sumamente afectada, estaba preso, sabía que lo iban a degollar. Y eso nos pasa con las emociones. Hacemos propósitos, señor, este año voy a orar, voy a cambiar. Y al final la parte emocional nos gana la partida. Y eso abre puertas al enemigo. Pero en uno de los programas anteriores vimos cómo empieza todo en las emociones tóxicas por un pensamiento negativo. Que ese activo es un círculo que va increciendo, increciendo, como dicen los músicos, hasta llegar a enfermar el cuerpo. Esa es la razón por la que el Señor Jesús nos recomendó tanto el que pensáramos bien, el que pensáramos en todo lo bueno, en todo lo justo. Y usted dirá, hermana, pero ¿cómo puedo pensar en todo lo bueno si mi esposo me dejó por otra mujer? Pues usted no se va a hundir juntamente con su esposo. Usted tiene que permanecer a flote. Y la única forma de permanecer a flote es tomando un dominio, primero el perdón. Es la base para la estabilidad emocional. El perdón, que es algo espiritual, pero va a bendecir nuestras emociones. Entonces, el perdón me saca del resentimiento, una emoción tóxica, de la amargura terrible, de la envidia, del rencor, del deseo de venganza, de todas esas cosas. Es que como predicadores hemos dejado lo que es la parte emocional y no la tocamos, no la tratamos. Porque el argumento es, tenemos que tener los pies en la tierra, todos somos de carne y hueso, nadie es perfecto. Hablamos contrario a lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, que es nuestro manual de vida. Porque la Biblia es nuestro manual de vida. Pero veamos el segundo círculo en uno de los programas anteriores, vimos uno, vamos a ver el segundo círculo de cómo detona, cómo detona cuando las emociones están controladas y son buenas. El color de las emociones, vemos ahora este segundo círculo, porque todo comienza con un pensamiento. Esto lo está diciendo ahorita la neurociencia, pensamiento positivo hace que el cerebro suelte una sustancia química que se llama endorfina. Y viene un impulso eléctrico que es positivo y lógicamente terminamos con emociones positivas, paz, más bien podríamos decir fruto del espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y eso trae salud al cuerpo. Se da cuenta mi amado hermano, la importancia de ejercitar el dominio propio, pero este vemos el fruto del espíritu como que es el Señor. No sé hermano, nosotros tenemos muchos años de estar en el ministerio y vemos tanta problemática. El pueblo de Dios, a veces, no todo lógicamente, hay gente con un control emocional maravilloso, con un dominio propio excelente. Pero, amados, qué tremendo que hay tanto pueblo enfermo y de nervios y de ataques de pánico y poco enseñamos sobre este tema. En realidad no es un tema, es una verdad, una vivencia en tantísimas personas que no pueden moverse de su casa. Nosotros recibimos miles, miles de correos y ahora estamos también en redes sociales y las personas se abren y nos cuentan sus situaciones de hogar con los hijos y vivimos atribulados y tristes y agobiados, pero no usamos el antídoto que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. No podemos salir de muchísimas cosas si no entendemos que hay que tomar un dominio propio, un control emocional, que aunque venga lo que venga a la mente, yo lo voy a combatir. Todo comienza por un pensamiento. Dice dos neurocientíficos de la Universidad de Harvard, que han sacado tremendos libros, y ahora hay muchísima literatura sobre esta, de especialistas, que todo lo que usted piense, que todo lo que usted piense negativo, su cerebro acciona, por ejemplo, estoy muy viejo, o ya me voy a volver viejo, o me voy a enfermar, ya viene la lluvia, me voy a enfermar. La palabra de Dios dice que todo lo que digas, lo que dices, será hecho. Marcos 11, 23. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18, 21. Pero no lo creemos, no lo creemos, no lo practicamos, no es existencial. Entonces, estos neurocientíficos de la Universidad de Harvard, yo les puedo decir, pero no quiero hacer propaganda para libros que nosotros no escribimos, ellos dicen que usted le dice, usted pronuncia eso inmediatamente el cerebro, el centro del habla del cerebro, empieza a enviar y a condicionar a que su cuerpo envejezca y muera. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponernos de acuerdo con lo negativo. Yo puedo testificarles, hermanos, en mi caso, y a mí no me avergüenzo, porque yo creo que si yo no hubiera pasado por esos túneles, no hubiera emprendido lo que es el poder de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a ver, amados hermanos, la importancia de estas termografías, que es algo parecido a la radiografía, pero que ahora es una ciencia, como las resonancias magnéticas, por así decirlo. Cada emoción tiene un color, los científicos han hecho un color. investigadores de la Universidad de Finlandia, vea usted, han desarrollado un mapa de las emociones humanas. Entonces, esto que usted ve ahí no es simplemente una animación, agradecemos mucho a nuestro editor, que es un genio, gracias al Señor. Y entonces ellos ponen color al modo y a la intensidad en que se manifiestan esas emociones a nivel físico. Toda emoción, pueblo de Dios, toda emoción va a traer un beneficio físico o una enfermedad. Pero, ¿cuál es nuestro argumento? Figúrense que dice Eclesiastes, vamos a ver si me acuerdo, Eclesiastes 12, por ahí. Ocho, yo no sé si tiene doce capítulos, no me acuerdo ahorita. Pero dice que el necio con sus palabras causa su propia ruina. Este proverbios, en proverbios 18, 21, repito, dice que el poder de la vida, el poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua. Y la neurociencia ahora dice lo mismo. El poder de lo que hablamos, el poder de lo que pensamos, va a tener repercusiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras neuronas, sobre las hormonas. Por eso, un pensamiento, el pensar la palabra de Dios. Porque nosotros, amados, y tenemos que reconocerlo, bueno, tal vez en sus iglesias o en sus familias, no. Pero yo provenía de una familia en que todo era gris. Entonces, qué pereza, qué calor, qué espanto, qué frío, qué terrible, cómo ha llovido, y aquí usamos, aquí en Costa Rica, usamos, bueno, yo no, porque yo cuidé mi vocabulario precisamente para romper ciclos de iniquidad de la que yo estaba atrapada hace muchos años. Y es el hablar, todo es pesimismo, todo es negativo, y eso hace que todo el sistema químico del cuerpo sea alterado. Entonces, la gente se envejece más rápido, la gente se muere antes de tiempo, y sucede, así sucede, es lo que están diciendo los científicos. De Harvard, de la Clínica Mayo, de universidades de Jerusalén, de Israel, de Tel Aviv. Y no creemos que eso sea posible. La palabra de Dios dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, pensemos en eso, tomemos control sobre nuestras circunstancias. Se puede porque Cristo nos entregó ese poder, Él nos entregó ese poder. Pero lo lamentable, repito, es que tenemos creencias y no experiencias. Cuando hemos salido del infierno de una depresión, señoras y señores, o de ataques de pánico que mucha gente tiene y que yo los tuve en mi vida, de no poder salir a la calle sola, de no poder ir a un supermercado, de esas angustias, de palpitaciones tremendísimas, etcétera, etcétera, de iras fulminantes. En el programa anterior, mi esposo hablaba de una prueba o una estadística de dos mil y tantas de personas que el 60% tuvo ataques del corazón por la ira incontrolable. Pero no creemos que esto sea posible. ¿Cómo nos cuesta? Y yo tuve que tomar una decisión. Me agarro de la palabra de Dios. No hay otra. Porque la palabra de Dios es activa, operativa, creativa y más penetrante. Es espíritu. Jesús lo dijo, que su palabra era espíritu, eran espíritu. Si creemos así, vamos a elevarnos sobre las circunstancias. Vean Pedro. Pedro le había dicho al Señor que lo seguiría hasta la muerte y no sé qué cosa. Y en el patio del sumo sacerdote habla mal y lo niega. ¿Qué pasó con Pedro? La parte emocional. La parte emocional le falló y eso nos pasa a todos. También cuando arrestaron a Jesús en Juan 18.10, ¿qué hace el apóstol Pedro? Le corta la oreja a Malco, uno de los soldados. Parte emocional. Eso no fue el diablo, fue el apóstol Pedro y su parte emocional. Este, y eso es lo que nos cuesta, ser líderes de nuestras propias emociones, ser gerentes de nuestras propias emociones. Veámoslas otra vez, porque yo quiero que esto usted empiece a ponerlo en práctica con la palabra de nuestro Señor, que es la que nos eleva y es la que nos hace tomar dominio propio. La ira. ¿Cuántos ataques hay por ira? Miedo. Hay ciertos tipos de parálisis que dan por el miedo. Personas que están como en el limbo, no manifiestan ningún tipo de emoción. Mire el orgullo, hermanos. El orgullo se trajo al enemigo del cielo. El orgullo, la altivez, la soberbia. Repito, estas son imágenes reales de termografías hechas a personas. Vea la tristeza, los colores azules, porque como dijimos al principio, el cuerpo suelta una temperatura que comunica con el ambiente. Entonces, vean qué diferente la felicidad. Ah, no, pastora, usted está equivocada. La felicidad será en el cielo y eso es lo que pensamos. Eso es lo que pensamos, que vamos a ser felices en el cielo. No, el Señor quiere que seamos felices acá, que tengamos paz aquí. Él dijo bien claramente, mi paso dejo, mi paso doy. Entonces, cuando el enemigo venga a su mente con pensamientos de enfermedad, de muerte, de imposibilidades, quita ese pensamiento y declare la palabra de Dios. No es leerla, no es tener el Salmo 91 abierto, no, no, no. Pero cuando hay emociones tóxicas o buenas, el cuerpo es rejuvenecido. Hermanos, la ciencia, la neurociencia, los programas de neurolingüística, todo eso está hablando hoy en día de lo que la palabra nos dice. Veamos qué sucede en el cuerpo. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué sucede en el cuerpo cuando hay un disparador fuerte de una emoción? El cerebro al instante produce una sustancia, una sustancia que es vertida en el torrente sanguíneo y es lo que nos lleva a jaquecas, a jaquecas, a una serie de cosas tremendas que van dañando el cuerpo, mi amor. Me alegro de verte que no me hayas dejado sola. ¿Qué pensás de todo esto que he estado compartiendo? Si yo estuviera detrás de cámaras, yo estaría diciendo, ¡guau! Qué tremendo cómo la palabra de Dios simple y sencillamente es corroborada por la ciencia médica. Sí, amigo. Qué tremendo es cómo podemos utilizar ahora los avances de la ciencia para aplicarlos a la palabra de Dios y que el pueblo crea no solamente a lo que dice la palabra, sino a lo que dice la ciencia. Y entonces podamos tener esa disposición de tomar las armas que Dios nos ha entregado como el dominio propio. Mira, por ejemplo, el miedo. Tengo aquí un informe de una universidad. Es un disparador de 1.400 reacciones químicas. El temor. El temor. ¿Sabes que la Biblia habla del temor casi, casi 200 veces? Claro. No temáis. No temáis. No temáis. Porque fue el primer espíritu o la reacción que tocó al hombre. Exacto. Entonces, dice esa universidad que el miedo es un disparador de 1.400 reacciones. Químicas y físicas. En el cuerpo. En el cuerpo. Y que activan, activa más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores. Wow. Imagínate. Cuando hay un impacto de temor. Repetí la cifra, porfa, mi amor. El miedo dispara o el temor. Es un disparador de 1.400 reacciones químicas y físicas. No solamente químicas y físicas en el cuerpo. Ahora imagínate las personas que tienen ataques de pánico, que se despierta uno hasta con taquicardia, que le falta el aire, ¿cómo es ese envenenamiento a través de cuántas sustancias químicas? 1.400 reacciones químicas y físicas. Y activan más de 30 diferentes hormonas y neurotransmisores. Entonces, vos explicabas o hablabas ahora algo que es un círculo que inicia y se expande. Inicia con una idea, inicia con un pensamiento. Luego ese pensamiento activa precisamente una química que se llama cortisol, que es como un veneno en el cuerpo, ¿verdad? Y luego se activan en la parte cerebral los impulsos eléctricos que vienen a activar la emoción negativa. Y que termina enfermando el cuerpo. Vos lo dijiste, por eso el Señor habla más de 100 veces en la palabra de Dios. No temáis, no teman, no tengan temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amor, pero cuando no sé es que uno por tanto tiempo de tratar con personas y a uno le duele tanto, porque tenemos la solución en la palabra, pero es que necesitamos tomar decisiones. Entonces, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy. Tenemos, no dirá el morador de la tierra, estoy enfermo. Pero la tradición invalida la palabra de Dios. Y la tradición es, si me duele, me duele. ¿Cómo voy a decir que no me duele? Bueno. Hay que tener los pies en la tierra, eso es lo que la mayoría de gente dice. Entonces, ¿dónde podemos actuar en fe y sobreponernos a ese tipo de situaciones? Pensamientos negativos, palabras negativas son sinónimo de enfermedad. Señoras y señores, esa es la realidad. Pensamientos negativos, palabras negativas atraen, el mal atraen los angustiadores a nuestro cuerpo. Podemos ver algunas de las cosas que son ese detonante, ese detonante, para que nuestras emociones se activen y causen todo esto a nivel físico. Veamos, por favor. El color de las emociones. Qué bonito. Yo creo que usted, situaciones inesperadas. Creo que usted estará diciendo qué programa más rico en ayudas visuales. La muerte de un ser querido. Mire qué tremendo. Eso es algo terrible. El abandono del cónyuge. Situaciones inesperadas que se pueden dar o usted las puede estar viviendo. La ira. La ira. Un momento de ira. Un momento de reacciones. Deseos de venganza. Que lo sacan a usted de balance. Un mal diagnóstico. Viene y le dice el médico, usted tiene una enfermedad terminal. Palabras hirientes que se dan muchísimo hoy día entre los matrimonios, entre los cónyuges. O entre los padres a los hijos. O entre los padres y los hijos. Los marcan. Los marcan. Todo este tipo de situaciones marcan a la persona. Claro. Y ve qué tremendo. Tengo aquí también un informe de una universidad que nos enseña que la ciencia, la ciencia hoy día está demostrando que la raíz de todas las enfermedades, la raíz de todas las enfermedades está en el 65% de los casos, según el pensamiento negativo, lo que te estaba diciendo, según el hablar negativo y el no tener un control emocional. Ahora la persona dirá, bueno, y la parte espiritual, el problema de la parte espiritual, y por eso estamos hablando de esta manera, es porque el otro porcentaje, que es el más elevado, es que el creyente no crece. No quiere crecer. Exactamente. Y solamente crecemos cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, cuando aprendemos a hablar la palabra de Dios, cuando aprendemos a caminar a las instrucciones divinas, como en la palabra de Dios, que es el manual de toda instrucción divina. En nuestro caso, es nuestra vida, porque en el caso, bueno, ¿qué nos hemos pasado, verdad, mi amor? No, pero tuvimos un tremendo maestro en esto, fue nuestro padre espiritual, uno absorbe del padre espiritual, que fue el hermano Gigi Ávila, y él nos enseñó a hablar la palabra, ahora, lloviera, tronara, lo que fuera, hablar la palabra de Dios, amor. Un hombre de fe, y es lo que necesitamos hoy en día, que Dios levante nuestra fe, con la ayuda de la palabra de Dios, con la ayuda de creer y afianzarnos en la palabra de Dios. Esa es la raíz de su libertad, de su sanidad, de su victoria. Así es. Será hasta la próxima, les amamos y nos quedamos cortísimos. Bendiciones, recuerda, Dios te ve. Amén, bendiciones. Santo. Y recuerda, Dios te ve.